Libra, tres horóscopos flash y números de la suerte en materia de dinero y de trabajo para estos días. Mi nombre es Julio Aguad, por favor quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo, los demás déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. ¿Cómo están estos días amiga, amigo de Libra? Tú eres una reina, un rey de trabajo, con ganas de trabajar, con ganas de esforzarte, con experiencia, con capacidad, con muchas habilidades para salir adelante y mira lo que me dicen las cartas de tu negocio propio, en tu trabajo autónomo, las cosas van a seguir muy bien. Muchas ventas, mucha producción, si es que tú trabajas en fábricas también vas a estar produciendo mucho. Si tú trabajas en arte, si tú trabajas en cuidados, en enseñanza, grandiosa lectura. Mira, aunque las cosas parezcan que no se están moviendo, que no estás avanzando, con esta carta me dice que eso es temporal, simplemente temporal, vas a poder salir adelante. Créeme, sigue con esfuerzo, sigue con energía, las cosas van a ser mucho más halagüeñas en el futuro. Para otras personas del signo Libra, veamos qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo. Gran capacidad, mira la mente muy clara. Recuerda que las espadas me refieren mucho a tu signo, porque las espadas son del elemento aire y tu signo es un signo de elemento aire. Tú eres una persona muy reflexiva, con gran inteligencia, con gran capacidad de comunicación. Las cosas van a salir muy bien en ese aspecto. Y en particular porque vas a poder conseguir un préstamo que tú necesitas. Vas a poder acudir a las personas más idóneas para que ese préstamo sea perfecto, que los intereses sean muy bajos o nulos. Si es que tú te comunicas con familiar, con un amigo, con una persona que pueda colaborarte y ese préstamo va a llegar a ti. ¿Para qué es de ese préstamo? Lo que me dicen las cartas es que tú quieres lograr algo. No sé si tú quieres abrir un negocio propio, lo vas a poder conseguir gracias a ese préstamo. Si tú quieres iniciar una carrera, un nuevo proceso de formación y de educación, pues vas a poder hacerlo gracias a ese préstamo. Ese préstamo viene a ti. Felicitaciones. Y por último, algunas personas del signo Libra en materia de dinero y de trabajo. Mucha fuerza. Ah, puras cartas que me hablan de fuerza, de energía, de tu capacidad. Mira esta carta de la fuerza. Y otra carta que me habla de educación. Por favor, a las personas que son estudiantes, que están en un proceso de capacitación o están en su trabajo en tiempo de prueba. Me dicen las cartas que lo estás haciendo muy bien. Que sigas adelante en esta formación, en este tiempo de prueba. Vas a recibir un contrato a largo plazo. Las cosas van a salir muy bien. Estoy muy orgulloso de ti, amiga, amigo de Libra. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Pero antes, por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Escríbeme en los comentarios un mensajito. Cuéntame si las lecturas han resonado contigo. También recuerda que aquí arriba te dejo una lista de reproducción con los videos de todos los signos. Así puedes consultar tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés para que le compartas los videos de este canal. Los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 7 y el número 7. 5, 7, 7 los números de la suerte. Espero que te traigan muchas bendiciones y buena fortuna. Ahora, aquí arriba te dejo un horóscopo más completo para tu signo. Y aquí abajo un video que está en mi canal secundario y que seguramente será de interés para ti. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.